Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos coleccionistas, amigos míos, amigos de YouTube. Bueno, ya sabéis, si queréis ver también vídeos de monedas, Roberto Pérez Catalán, monedas. Y bueno, ahora vamos a seguir con este bonito sello. Día, a ver, vamos a ver. Día Nacional de la Caridad de 1967. Bueno, voy a daros las gracias primero por ver mis vídeos, mandaros un abrazo. Espero que de verdad que estéis bien. Y bueno, vamos a seguir. Ya veis un vídeo dedicado a la caridad de 1967 de 1 o 50. Ya veis un sello de España. Ya está usado, ya se ve aquí el matasello. Pues bueno, ya sabéis, aquí tenéis un día de la Nacional de la Caridad, 1967. 1 o 50, correos España. Ahí vos lo dejo. Y venga, vamos a pasar a por otro, amigos. Venga, vamos a por otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!